Creo que las organizaciones y las compañías realmente han entendido tras esta pandemia que hay que hacer una apuesta mucho más a largo plazo. Que entender si alguien encaja o tiene buen fit con un rol o una plaza hoy es relativamente fácil, pero lo que todo el mundo quiere es tener un empleado que contribuya y que realmente forme parte del pool de talento de la organización a largo plazo y que tenga la lealtad, la visión y el encaje o ajuste de aportar algo a la visión de esa empresa. Y eso nuevamente hace que nos tengan que interesar mucho más las cualidades blandas soft skills o de corazón. George Bersin se refiere a ellas como Power Competencies or Skills porque realmente son las que permiten que cualquier otra cualidad o competencia se puede manifestar o se puede desarrollar.